Hola, con Canva for Campus tu camino hacia el éxito profesional comienza con una comunicación visual impactante. Más que una herramienta de diseño, con Canva for Campus las universidades pueden comunicarse y crear en cualquier formato, con documentos, presentaciones, videos, pizarras y mucho más. Sé fiel en todo momento a la identidad visual de la marca en los distintos departamentos y equipos de trabajo. Todo esto con el kit de marca. Transforma los informes, presentaciones y documentos con las plantillas de la marca. Ofrece una experiencia de aprendizaje innovadora. Además, millones de imágenes, videos, audios y elementos gráficos de stock. Implementa distintos métodos de aprendizaje con tan solo unos cuantos clics. Convierte documentos en presentaciones o en videos. Haz lluvias de ideas en pizarras online o crea increíbles visualizaciones de datos para poner en práctica lo que has investigado. Empodera a tus estudiantes y dales lo que necesitan para alcanzar el éxito. Cualquier institución puede obtener una licencia de Canva para universidades con pleno acceso para todos sus estudiantes de una manera muy sencilla, solicitando unas cuantas licencias. Así, apostamos por tus estudiantes, sus resultados académicos y los conocimientos del personal. Los estudiantes podrán lograr sus metas personales y académicas usando herramientas creativas y atractivas. Desarrollar actitudes claras para el diseño, los datos o la comunicación nunca había sido tan sencillo. Bienvenidos a Canva for Campus, la plataforma líder en comunicación visual que impulsa el desarrollo de las habilidades profesionales. Súmate a las universidades que ya están revolucionando la educación. La creatividad se convierte en una experiencia fácil y accesible para todos. Diseña el futuro de la educación con Canva for Campus.